Hola chicos, ¿cómo están? Este video será un poco diferente a lo que siempre suelo subir. Preguntas y respuestas. Vamos, ni que fuera de otro mundo. Y pues, en este video voy a responder unas preguntas que me dejaron en Instagram, que son... No tantas, pero son muchísimas. Y también responder unas preguntas que son de mi universo alterno de SNAP. SNAP514. A ver, veamos qué tal son estas preguntas. Y de paso decirles que gracias a todos porque ya llegué a los 900 suscriptores. ¡Se les agradece, llegamos lejos! Así es, aquí Vivito y Coleando. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Jugaste Resident Evil? ¿Tienes algún dibujo de ese juego? Ah, Resident Evil. Ah, sí lo he jugado, el Resident Evil 4, porque... PlayStation 2. Cuando tenía mi vieja PlayStation 2, sí lo he jugado. ¿Un dibujo de eso? Pues no. No, aún no le hago ningún dibujo, aunque sí. El que me gustaría dibujar ahorita es Leon Kennedy, el... El prota. ¿Cuál es tu juego favorito de Mario Bros? Sí, sí he jugado muchos juegos de Mario Bros. Pero el que más me ha encantado es el Mario y Luigi Superstar Saga. Y el Mario 64. ¿Cómo olvidar, cómo no olvidar esa joya? ¿Cuál son tus dos SNAP favoritos? El SNAP3 y Sister Location. ¡Amo! Eres mi ídola. Gracias, me alegra saberlo. Pero soy hombre. Oído lo equiste. Ah, bueno. Te recomiendo ser feliz. Siempre estoy feliz. No se me ocurre nada, mejor pregunta tú. Entonces, ¿te gusta el café? How are you? I'm fine, my friend. And you? ¿Cuánto más o menos vas a estrenar el primer capítulo de la serie? A ver, no tengo fecha exacta de cuándo saldrá el capítulo, el primer capítulo. Pero estoy avanzando en una pequeña animación de Baby. Así como una especie de concepto de arte o animación trailer. Pero sí, estoy trabajando mucho en esto a ver cómo saldrá. Y les recuerdo que hago todo esto en un pequeño celular. Y es muy difícil hacerlo todo esto solo. ¿Qué lápices usas para dibujar? Lápices y esas cosas. Ah, una hoja simple y Faber Castell. Así de simple. Pan con jamón. Pan con huevo. ¿Cuál es el fnaz que más te gusta? Sister Location. Again. ¿Cómo te va estos días? Pues me va bien, no me puedo quejar. ¿Cuánto tiempo te cuesta dibujar digital y tradicional? A ver, en digital es... Es un poco más complicado porque debo hacerlo en... En boceto, así en hoja. Y luego pasarlo a mi celular para digitalizarlo. Y digo complicado porque mi celular se lajea. Y máximo unas dos o una hora me tarda. Y en tradicional, pues esa cosa me puede tardar días. Es muy... Es más detallado y tiene más trabajo. Depende también del dibujo. ¿Estás contento con tu estilo? ¿Lo vas a cambiar algo? Sí, estoy bien con mi estilo. No le cambiaría nada. ¿Tus cantantes favoritos? No sé qué comentarte. Es que conozco todo sobre vos. ¿Jugas, jugas y cómo vas con tu odio de fnaz? Ah, vale. Pues voy bien, voy bien. Lento y contento. ¿Me recomendarías ir a Perú? Ah, la verdad no lo sé. ¿Te gusta jugar fnaz? ¿O te gusta más la historia? A mí me gusta más jugarlo. Porque la historia ya la tengo en claro. ¿Qué es tu juego favorito? ¿Por qué eres tan guapo? Lo admito, banda. Tengo facha. ¿A qué hora vas por el pan? Yo no soy el que va a comprar el pan. Pero cuando me toca a mí, máximo a las seis y media de la mañana. ¿Cuál fue el primer dibujo que realizaste? Lo lamento, joven. No sé cómo responder a esa pregunta. ¿Tienes tableta gráfica? ¿Y si tienes cuál es? Eh, no tengo tableta gráfica. Sorry. ¿Tienes OX? La verdad no lo sé. ¿Personaje favorito de Little Nygmares? Pues, estos dos críos que tienen una suerte espartana. Hola, Aya. Hello, Da. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Cumpliré otro año existiendo en la Tierra, el mayo 26. ¿Meme favorito? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Canción favorita? Y bueno, esto fue las preguntas de Instagram. Ahora pasamos al universo alterno. Soy un pésimo actor de voz. Para Golden Freddy, eres casi de Oevan o Andos. Para Funtime Freddy, cuando tienes a Bombón en la mano, ¿Sientes lo que él siente? Como un guante digo. Bueno, eso es un depende. Porque si, por ejemplo, a Bombón le dan un electroshock cuando está unido a mí, ambos recibiremos el daño. Pero si le dan un electroshock a Bombón cuando está separado de mí, él solo recibirá el daño. Ah, y bueno, claro que me voy a explicar la razón del porqué. ¡Sero lanzará Bombón! ¿Para qué le reciba el daño? ¡Marina, que eres un santo! Para Puppet, ¿por qué eres tan linda? ¿Por qué puedes volar? Bueno, recibí un rayo y esto ocasionó que me fusionara con la marioneta. ¿Saben? Los rayos hacen que pasen algunas anomalías. Y bueno, esto provocó que pudiera volar. ¿Por qué, Puppet es linda? Oh, vaya. Muchas, muchas gracias. Jamás me habían dicho eso. Gracias, en serio. ¿Quién es el protagonista? Hay muchos protagonistas, pero por lo visto, el que va a tener más tiempo en pantalla sería el propio William. ¿Habrá nuevos personajes? ¡Sí, y muy muchos! ¿Cuántos villanos hay en Tuau? William, Simon, el titiritero, el hombre del teléfono, Nicolas Cage, vos probablemente el... Ingeniero Phil, y por último Shadow Freddy. Confirmado. ¿Cuál juego del fanverso va a estar más chido? The Joy of Creation. Es el mejor que he escrito y tiene una historia totalmente diferente del juego. Ah, hola. X de me gustan tus dibujos. Thank you very much. Para la ver en... Digo, William, ¿Jugas, jugas? ¿Qué te hizo matar a los niños? Y en fin, aquí dejamos el video. Gracias por sus preguntas, la pasamos bien, todo cool. Y nos vemos en la próxima. Probablemente en otro cover, en otro speedpint, o lo que sea. En fin, goodbye. Adiós. 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 ¡Gracias!